TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Cámara de Representantes aprobó citar a debate de control político al Superintendente de Salud por la intervención a Sanitas y la nueva EPS. ¿Es la intervención de las EPS el camino seguro a la liquidación? Les explicamos. Pacientes de EPS e intervenidas temen por el futuro de sus tratamientos. Yo he tenido inflamación del corazón, de los riñones, del cerebro, entonces es como sentir que otra vez voy a perder lo que gané. Todo lo que debe saber sobre la situación de salud en Colombia, análisis de un experto. Defensor del Pueblo asegura que en 2023 se registraron 22.607 casos de violencia sexual, 4.553 más que el año anterior, principalmente en mujeres menores de 18 años. El Dairán anunció el inicio de temporada de lluvias en Antioquia. Durante los próximos dos meses aumentarán las precipitaciones y algunos riesgos asociados a estos periodos climáticos. Demolida la primera casa de vicio en Amagá, lugar donde según las autoridades se presentaban todo tipo de delitos, entre ellos el tráfico de estupefacientes y la extorsión. Otras 17 viviendas también fueron demolidas. Ecopetrol contrató bienes y servicios por cerca de 23 billones en el 2023. El 95% de la contratación se realizó con proveedores nacionales. Emprendedores antioqueños han salvado más de 6.000 vidas diseñando artefactos para desactivar minas antipersonales en todo el país. Un juego con altura tendrá que hacer independiente Medellín si quiere sumar en Bolivia. En el primer juego de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el rival vive horas caóticas en su país. Detrás de las grandes leyendas del ciclismo colombiano en la época dorada, estuvo un hombre que pedaleó literalmente junto a ellos. Conozca la historia de quien es considerado el mejor mecánico del país. Y el maquinón, como es conocido el merch truck de Karol G, fue inmovilizado en Bogotá por Tecnomecánica. Todos los detalles en minutos.